Los últimos pasos de Gutiérrez no los dio precisamente en el aeropuerto, más bien los dio en los recovecos de la politiquería y de nefastos pactos. Una suma de errores y desviaciones donde se perdió la dignidad y el supuesto patriotismo y donde apareció una revelación frustrante. Gutiérrez era un artífice más para la lista de las decepciones. Habló de una nueva política, pero sólo repitió los métodos más viciados de la politiquería. Y por eso el pueblo se sintió ofendido y desató su ira. Alfredo Palacio quiso imponer rectificaciones desde la vicepresidencia, pero sus afanes fueron inútiles frente a un presidente que sólo se aferraba a su círculo íntimo. Lenin, ¿cuánto tuvo que ver el distanciamiento de Palacio? En la caída de Gutiérrez. Alfonso, el binomio Palacio Gutiérrez estaba pegado con saliva. El tiempo y los discursos terminaron por evidenciarlo. A los pocos meses, el vicepresidente ya era un opositor. Observaciones continuas, ¿no es cierto? Por supuesto. Mientras tanto, Gutiérrez no se daba cuenta que este distanciamiento podría devenir finalmente en su caída. Como una de sus causas. Efectivamente. Ahora en este informe, nosotros les vamos a presentar los últimos minutos del coronel. Los últimos minutos del entonces vicepresidente, que dejó de ser tal en el momento en que Palacio llegó a Palacio. Más bien parecía un cuartel y no la plaza principal de una capital de república. 17 de abril, la última vez que Lucio Gutiérrez salió de Carondelet. Dos días antes, junto al alto mando militar, había cesado a la corte, aprovechando un decreto de emergencia. La justificación que él me dio a mí, porque había importantísimas, importantísimas decisiones que se iban a tomar en la corte suprema de justicia y que no podían ser aceptadas. El último funcionario en ingresar al régimen del coronel, entiende que el gobierno a esas alturas ya se había caído. El 12 de abril del 2005, el presidente Gutiérrez pudo sustentar su gobierno. Pudo tener un proceso político apropiado. Pero no hubo los votos. ¡Lucio, fuera! Al día siguiente, el 13, comenzaron las manifestaciones. Iban creciendo. Y eso al coronel le quitaba el sueño. La preocupación de él es que veía mucha manifestación y que tenía ya a sus alrededores. La noche del martes 19, los manifestantes cercaron Carondelet. Militares y policías intentaban dispersarlos, pero ellos no querían irse. Si Gutiérrez no se iba también. Por cierto, Alfredo Palacio había llegado a Quito para cumplir compromisos propios de su rango en el último día de su vicepresidencia. Alfredo Palacio no se levantaba de su cama todavía, pero mil. Hace horas que estaban despiertos. Eran los policías y los militares encargados de proteger los alrededores del palacio. El pueblo unido jamás será vencido. Nueve y media de la mañana, comenzaron los enfrentamientos. La embajadora norteamericana estaba en Carondelet para una reunión de rutina. Y se quedó tres horas. Estaba en la agenda, es decir, se siguió una agenda normal. No por mucho tiempo, empezaron a llegar los asesores roldocistas al palacio. Y más militares. Para intentar controlar lo incontrolable. Le presento a usted, señor presidente constitucional de la República, mi baja voluntaria. El general Boveda renuncia al momento cumbre, el momento más importante del cumplimiento de su misión. En ese momento, alguien ingresa al local y al lugar y expresa que en el misterio del bienestar social hay graves incidentes, que hay disparos. Es una cosa demencial. Por esas coincidencias que tiene la vida, el entonces vicepresidente Alfredo Palacio estuvo en Ciespal temprano, la mañana del 20. El presidente tenía un desayuno de trabajo con la prensa nacional y extranjera. No sabía que tres horas después le tocaría volver en una movida histórica. A las 10 de la mañana, pues, comenzó ya la parte dramática. Cuando nos informan que venía una turba de Guayaquil que estaba cazando al presidente. Los individuos armados con machetes venían por las calles y creo que escapamos a tiempo. Escaparon a la base aérea. Las intenciones primeras eran que se traslade a Guayaquil por su seguridad, pero no quiso. Las horas pasaban y en el Congreso decidían cesar al coronel Gutiérrez. Entonces Palacio toma la decisión de volver a Ciespal, pero antes hizo una llamada. Al jefe del comando conjunto a pedirle que lo recoja, que lo venga a recoger, que lo lleve al Congreso Nacional. Le dio la orden al vicealmirante Rosero, pero nunca la cumplió. Lo importante era salir de la base. El doctor Palacio, la seguridad vicepresidencial y unos cuantos amigos se ubicaron en cuatro vehículos y por distintas rutas avanzaron hacia Ciespal, donde recién iba a comenzar la otra parte de la historia. En Carondelet se esperaba que baje Gutiérrez, que él iba a hablar con los medios, decían, pero no se dejó ver. Quien apareció finalmente fue el ministro de Gobierno. Anunciaba al nuevo comandante general de policía la destitución de Bolívar González y algo más. El presidente de la República ha combinado al expresidente Abdalá Bucarán para que abandone el país. ¡Lo juro! A esa hora ya se conocía la decisión del Parlamento y el retiro del apoyo de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas acaba de anunciar el retiro del apoyo al presidente de la República. Muchas gracias. Pero, ¿cómo se enteró Gutiérrez de la decisión del Congreso? A través de los medios que le cesaban, lógicamente dijo que era inconstitucional. Conversa con el jefe del comando conjunto. Y lógicamente que les agradecía hasta ese momento que le hayan apoyado, pero que eso no quería decir que él renunciaba. Está bien, está bien, está bien, está bien. Abajo los militares tomaban la decisión de desalojar a los periodistas, empleados, administrativos y exfuncionarios. El jefe de la Casa Militar sube a la residencia presidencial, se reúne con el coronel y le pide que abandone Carondelet. Le dice que él le brindará toda la seguridad que necesite. Sale el señor presidente a tomar unas pertenencias para dirigirse hacia el balcón sur, y a donde tomaría el helicóptero. Afuera, la seguridad alrededor del palacio comenzaba a replegarse. Deja de ser presidente, básicamente por esa lealtad. Porque Bucarán le ayudó con amnistía, porque le respaldó en la campaña política, en su elección. Los primeros en romper el cerco eran los que llevaban la bandera, y estuvieron más de 15 minutos solos. De repente, empezaron a llegar de todas partes. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! Ya era presidente, y en su primer discurso, habló de asepsia. Refundaremos una república que abra las blancas escuelas, los limpios hospitales. Dio una rueda de prensa y se dirigió al despacho del director de Ciespal. Allí comenzaba el ejercicio de su poder, en medio de un infierno. El presidente y los que estábamos junto a él, pues realmente llegamos a pensar que podía ser un linchamiento masivo. Durante este tiempo, Palacio no tuvo resguardo de la fuerza pública. Aunque cuando llegó el entonces comandante de policía, Marco Cubero, creían que las cosas podían cambiar. Yo le dispuse al general Cubero que descenda a ver si hay condiciones de seguridad. No volvió nunca. Claro. Por eso, por eso, por eso... Pero Cubero no fue el único que se negó a darle protección. El escenario se aclara a través de un documento que reposa en la fiscalía. Un cable o algo así, una disposición muy lacónica del almirante Navarrete, diciéndole a la policía, dirigida al comandante de la policía, que la policía asuma la seguridad del presidente de la república. En más de un momento se sintió traicionado, sobre todo por Cubero. Pero el presidente igual bajó a uno de los balcones y quiso hablar con la multitud. Antes, había que tomar previsiones de seguridad. Lo hizo personalmente. ¡No, no, no! Cerca de las seis de la tarde llegaron los primeros policías. Los militares asistieron después. Supe que en Guayaquil había gestiones muy importantes de parte del alcalde Nebot, del expresidente Febrez Cordero, hacia determinados altos mandos para que cumplan con su obligación. Y las cosas en Ciespal, donde estaba el presidente Palazzo, parecía que comenzaban a calmarse. Las consignas de la multitud se vieron acalladas de repente. Ahora tenía sentido el retiro de las antenas del balcón sur de la residencia presidencial. Ocurrió a las 10 de la mañana. La fuga estaba lista desde entonces. Nosotros le dimos la mano, nos abrazamos, pero yo personalmente pensé que se iba a algún lugar más seguro para retornar en algunas horas. La maleta se ve grande, se le ve, o dicen que se le ve grande, pero son documentos personales del señor presidente que había logrado recogerlo. Con él estaba su hermano, el diputado. Los trasladaron a la base aérea. Allí, más de un problema para salir del país. Decide entonces volver al helicóptero que lleva al coronel hasta el cuartel militar de la Balbina. Un auto civil lo movilizó luego hasta la residencia del embajador de Brasil. País que ya le había otorgado. Así lo diplomático. En algo se habían calmado las cosas en Ciespal, pero la seguridad no era suficiente. El presidente Palacio quería salir de allí. Le ofrecieron la cajuela de un auto. Prefirió un uniforme militar. Reaparece el ya presidente en el Ministerio de Defensa, donde estaba el alto mando, que no lo protegió. Tres horas se reunió con ellos. ¿Qué debate, acuerdo o compromiso se dio allí? El país lo debe conocer algún día. Después, una rueda de prensa y los primeros momentos distendidos. Eran las primeras sonrisas del día ya al anochecer. Terminada eso, pues invitaron a un arroz con menestra para unas ocho personas. Y al resto que estábamos ahí, pues nos dejaron sentados. Yo llegué al arroz con menestra. Ya se estaban acabando el arroz con menestra. Y me dieron por caridad cristiana a mí también, que no había probado alimento. Ya en Carondelet, primero el despacho. Los primeros decretos, las primeras conversaciones en firme, sobre cómo solucionar el problema que tenían entre las manos. Ese problema con nombre de país. Él entra en la residencia por aquel, por aquella puerta. Viene en un vehículo muy simple. Como yo diría que era como un chevette amarillo, muy, muy sencillo. ¿No era un taxi, por si acaso? No, no era un taxi. Gutiérrez había llegado con su hermano, el diputado. Pero en la residencia del embajador no había cama para tanta gente. Explico que, muy claramente, que el asilo diplomático es para el presidente y no para su hermano. Y Gilmar logra salir la madrugada del jueves, aprovechando que no había tantos manifestantes. El coronel Gutiérrez se quedaba en esta cama y la mayor parte del día estaba aquí, sentado aquí, escribía algunas cosas. Los temas políticos estaban vedados, lo cual no se puede hacer con la nostalgia. Sacó del bolsillo un pequeño papelito que tenía una carta de su hija, en que decía que extrañaba mucho a su padre. Tampoco pudieron frenar sus ilusiones. Hubo un momento en que se hablaba mucho de la OEA, etc. Y yo sentí en ese momento que, digamos, quizás tenía algunas esperanzas. Afuera de la residencia del embajador, los manifestantes protestaban contra él, contra su país, Brasil. El coronel pidió hablar con el presidente Lula, pero no lo hizo. Mientras tanto, el jueves, un avión de la Fuerza Aérea Brasileña daba vueltas, a la espera del salvoconducto. El avión permaneció en primer lugar en Río Branco, que es la capital del estado de Acre. El salvoconducto se emitió el viernes 22, pero no pudo salir a recogerlo porque los manifestantes lo impedían. Lo intentó una vez más, el sábado. Había dos originales, yo dejé uno de los originales en la casa del diplomático brasileño, nuestro ministro consejero, José Fiusa. Porque yo pensé que si yo no llegara a entrar en la embajada, entonces por lo menos el salvoconducto estaba allá. A las cuatro de la mañana del domingo y vestidos de policías, salieron Gutiérrez y el embajador por la puerta de atrás de la residencia. Llegaron a la base aérea y allí un helicóptero los llevó hasta la Tacunga. La hija que se quedó acá estaba extremadamente emocionada. Me agradeció el hecho de que fue concedido el asilo y felicidades y nada más. De lo que hemos visto en los últimos 25 años, nada más impactante que la tenacidad del pueblo, luchando en las calles. Enfrentando a la policía que montó vallas y alambradas, que repartió gases sin límite y que finalmente entendió que la voz del pueblo era superior a todo. Murieron dos personas, otra perdió el ojo y un sinfín de asfixiados y golpeados se repartieron por los hospitales. Los medios de televisión tuvimos que multiplicarnos, más allá de las posibilidades técnicas, para poder copar todos los lugares donde brotaba la rebelión. El centro colonial de Quito volvió a ser el escenario de la protesta, como en la revolución de las Alcabalas, en la caída de Enríquez Gallo o en la gloriosa de mayo de 1944. La lucha de los forajidos pasa a la historia con ese nombre y como muestra de que el pueblo siempre está vigilante. El desastre del gobierno que tuvimos. Un gobierno de compadrasgo, de familiaridad. De parte de la policía hubo demasiada represión. ¿Pero por qué tanta represión, señores? ¡Quítate! Bueno, estábamos en la cobertura, fue el momento o el instante en que los policías decidieron lanzar los gases electremógenos. Pero nadie se precató de que había tres niños en el sector de la iglesia de San Agustín. Y la iglesia de San Agustín tenía un pequeño cerramiento, pero los niños no podían treparse. Entonces, junto a mi camarógrafo, corrimos de inmediato a auxiliar a esos niños que estaban llorando. Y después les tuvieron que dar el auxilio en la cruz roja. En ese instante en el que identificábamos los niños y el gas lacrimógeno, yo corrí y ya no vi qué pasó con Julio García. Él estaba, nos parecía en buenas condiciones, aunque algo exaltado por la situación. Todo el mundo estaba exaltado. Julio García le pedía a mi camarógrafo que haga las tomas de los niños. ¿Por qué no hacía las tomas de los niños? No entendíamos por qué esta persona le exigía eso. No nos imaginamos que a pocos metros de donde estábamos ubicados nosotros, él iba a sufrir ese ataque y posteriormente fallecer. No está respirando, está en paro respiratorio, está no realizando pulso. Julio, fuera! Julio, fuera! Me pareció bien interesante el fenómeno porque antes habíamos visto que se necesitaba la fuerza de los indígenas para hacer caer al gobierno, como el caso de Bucaram. Pero esta vez fuimos los quiteños, como un pueblo libérrimo, como siempre nos hemos caracterizado. Los que salimos a las calles a protestar y los que dijimos basta, basta de los abusos y los atropellos del gobierno de Gutiérrez. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, cuatro! ¡ ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, cuatro! ¡Un, dos, cuatro! ¡Un, dos, cuatro! ¡Un, nos las bailemos nosotros todos los tipos! Y eso no van a conseguirlo, porque el pueblo vamos a estar en las calles. Este Renan Borbú es un sinvergüezas, es el único que genera conflictos entre el pueblo. Vamos a cantar, porque el pueblo ecuatoriano ha logrado el triunfo. ¡Fuera Lucio! ¡Fuera Lucio! ¡Fuera Lucio! Una lección a los políticos, a los diputados. Vale la pena repasar los hechos para entender mejor los significados, los antecedentes, las consecuencias, las repercusiones, la lección. Nos llega a todos. La batalla de abril es un hito en el proceso de reforzamiento de la democracia que está viviendo el Ecuador. El pueblo habló, actuó y decidió. El futuro ya no podrá ser escrito sin contar con él. Y las élites deben entenderlo así. De ellas depende que el cambio se dé sin desbordamientos. Que no haya más desengaños. Hay que cambiar las actitudes, las conductas y los métodos. Hay que sacar las decisiones de los conciliábulos, descentralizar, diversificar, para que la participación del pueblo sea efectiva, responsable y ordenada. Para que los dirigentes rindan cuentas. Y para construir un sistema político sólido que se asiente en la honestidad, en el trabajo conjunto y en el cumplimiento de objetivos nacionales. De otra forma, ¿cómo entender que la democracia sea constructiva? Este programa ha querido ser una contribución para preservar la memoria. Porque en la memoria está el impulso que nos hará definir los nuevos horizontes de la patria. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias!